Va buscando esa plata Bertolo por el sector izquierdo, por el medio de Estarbita y pasa bien Bertolo entre dos, mete la pelota en el segundo palo, golazo, golazo, golazo de Banfield, lo hizo Bertolo el número 8, pasó entre dos hombres de River, creo que son Mercado y Mamana y con cara interna la clavó en el ángulo, el segundo palo, golazo de Banfield, gran momento de Bertolo en esto. Bertolo el de los grandes goles frente a River, el de los golazos frente a River, les comentaba, les decía, por el sector derecho de la defensa de River, el negro mercado tiene algún problema con Bertolo, apareció el jugador de Banfield, pasó entre dos, la puso en un ángulo, nada, pero nada para hacer en función de Marcelo Barbero. Va Sánchez contra la marca de Bertolo, la mete en el medio, llega Salcedo, Barbero, Barbero, Barbero enorme, Barbero, tapándole un mano a mano, terrible, da Salcedo, con cara interna, segundo palo, le pegó, la ley vino la intención, se estiró antes, me parece Néstor, terrible etapa donde Barbero. Otro penal, atacado por Barbero, era penal de todos lados, lindo partido, ataca River, contraataca Banfield, bueno che, bueno de verdad. Va, bueno, se aprieta Tommy, la mete para Sánchez, allí va Kabenayi, privotea Kabenayi, quiere meter un bombazo. ¡Gol! 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 ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Gol número cien de Kabenayi, con la camiseta de River! ¡Giró, giró, pivoteó, le encarró Fernando Kabenayi, y mandó un bombazo el primer palo de Servio, la clavó en la ratonera, el número nuevo de River! ¡Gol número cien de Kabenayi en River! ¡Gol número cien de Kabenayi en River, ahora las cosas se dan como al principio, empatadas, River uno, Anfield uno de estos dos! ¡Gol número cien de Kabenayi en River, enganchó para la derecha, metió la cola, giró esa corota, le pegó fuerte de derecha, la puso un costado del arquero Servio. ¡Gol número cien de Kabenayi, cien de la historia, cien del sentimiento, cien del jugador de la gente, Kabenayi, cien! Y escucho Néstor, eh, escucho porque la gente se vuelve loca con Kabenayi. El Kabenayi al Kabenayi, todo el estadio, eh, todo el estadio, volvió con todo Kabenayi para empatar este partido, para darle vida a River en el torneo. Vendró el centro del sector izquierdo y le hace el derbite. Y la gente que se enciende otra vez en el campeonato, Néstor, eh, para ser campeón no hay que ganar, viene el centro del derbite, y le sacaba el maleo Ferreira, no resignan nada a River. la va jugando Rivarri, pierde la contra River, recuperaba a Taya Fico, la gana ahora Tommy Martínez la tiene Kavanagh, y por derecha aparece Solari, va la bocha para Augusto, va Solari, le pica por detrás Girussi mete un centro, segundo palo y entra Sanchi, la meta en medio GOOOOOOOL 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 de River, de River, de River lo hizo el Negro Sánchez el nuevo jugador que venía embrollado, le limpio a Kavanagh en el sector derecho fue el centro de Augusto Solari y por el segundo palo apareció el Negro Sánchez de cabeza se la cruzó a Sergio la mandó a guardar en el segundo palo y le dio a la Rosana Gallardo lo puso a Kavanagh y metió el empate con un bombazo en el cabebol ahora Sánchez y en cuanto amigo mío en 12 minutos del segundo tiempo gana River gana 2 a 1 y el campeonato, el campeonato estamos vivos que nunca explosión en la muñeca del muñeco metió dos cambios entró Kavanagh y gol número 100 explosión en la muñeca del muñeco metió Sánchez de cabeza gol de River gana 2 a 1 y es justificado así es, va la hoja larga para Bertolo la marca de Augusto Solari penal, 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 penal penal para Banfield terrible lo de River en un minuto se va expulsado el manejo Ferreira y luego una falta sonza de Augusto Solari dentro del área cuantas emociones en 17 minutos del segundo tiempo River lo dio vuelta gana 2 a 1 se fue expulsado recién el manejo Ferreira ahora penal de Solari y a Bertolo y va Sassá va Santiago de Salcedo aguarda Marcelo Baro Vero en el arco vamos trapito el jugo del señor Tapaginiotti viene ahora Salcedo va Salcedo gol gol de Banfield lo hizo Santiago Salcedo Baro Vero a la derecha Salcedo a la izquierda de Baro Vero el partido está en 18 minutos y medio 2 a 2 Néstor bien pateado muy bien pateado a la derecha del arquero de River yo creí que Marcelo Baro Vero se tiraba a la derecha para repetir lo que había hecho frente a Boca erigió al otro lado la cabeza del arquero la cabeza del delantero estaba en ver quién movía primero para ver quién movía después movió primero Baro Vero movió después Salcedo 2 a 2 y ahí va de Sánchez para Solari muy bien pasó Solari de pie a pie quiere pasar el tramado penal 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 el 3-2 Néstor cuando todos estaban pensando Solari que es muy tibio Solari que le falta Solari dijo que esto es yo cambió de pierna se metió en el área buscó el penal y ahora desertificado no digo que es alabado pero acomodó todo lo que uno venía pensando en función a lo que había hecho Solari hasta ahora y vendrá Fernando Cabenari para el gol 101 espera a ser bien el arco hay penas para River algo se dice en Bollé y un hombre de Banfield aguardando también ahí para rebote Toledo creo pocos hombres de Banfield para rebote apenas 3 o 4 misma cantidad casi que hombre de River va Cabenari va Cabenari ¡Gol! 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 de River de River de River lo hizo el número 9 Fernando Cabenari el Cabenari el Cabenari el Cabenari 101 goles en River lo hizo Fernando Cabenari de penal a la derecha fue Servio a la izquierda se la mandó Cabenari ahora en cuanto en 28 gana River 3 a 2 lo soñaba Cabenari en algún momento decía me quiero preparar para volver y hacer algún gol importante uno decía che que va a ser gol importante River está jugando bien apareció Cabenari y el sueño de Cabenari con 101 101 pulsaciones apareció gol de River y hoy bombazo reciente el jugador Telafico tapando terriblemente Baro Vero el partido que tiene emociones por todas partes y allí la va jugando Requera el mal pase de Requera para ver todo lo que se recrimina a sí mismo que insulta al piso gana River 3 a 2 la gente se negra en el estadio monumental el día miércoles se viene el partido de día en Colombia frente a Medellín pero River no recibe el torneo local gana 3 a 2 y mantiene el campeonato prendido allí va jugando la bocha Herbite la tendrá que jugar atrás River con 10 hombres allí la va jugando Ganchi Arce ganan 3 a 2 el conjunto de Marcelo Vallardo Cabenari por 2 y Sánchez para el conjunto local allí la va jugando Requera metía un pase largo la deja ir Trapito Baro Vero el saque de arco para River